Cómo están sexis y escuderos y escuderas sexiablemente acabables? Mmmm.. somos caballeros de cueste, le damos la bienvenida nuevamente a esta aventura llamada gangbimlamlombla cuero y yo y yo Yoyo Yoyo es Bizarro de Atahua, como dice como a veces estoy con un compañero Martí, soy Mico Moriarty, no lo presentamos la otra vez y ese que está en el cuadro, es una aproximación a cómo se vería Brian en la vida real en fin nunca ¿qué decís Martín? ¿qué decís Martín? siempre me pongo arreglado, soy responsable nunca encuentro el libro que he estado buscando pero salgo con otra cosa en su lugar mi corazón mi estómago grue un poco salgo con hambre haciéndome saber que debería haber almorzado algo oh bueno, la mierda me comeré la empanada de Amy buscaré algo antes de visitar a Amy más tarde el chabón lo sigue prolongando yo iría enseguida yo ni hubiera pasado a la biblioteca pareciera que el tiempo ha decidido de ralentizarse con el único propósito de aburrirme hasta el cansancio la clase parece arrastrarse por años sospecho que estar consumido por la preocupación probablemente tenga algo que ver pasa que en ese momento no tenía yo yo en tu vida oh eso clases al cielo son de la campana y me apresuro en salir de clase provocando algunas cejas levantadas a tu insegura espera a ver a Amy voy a ir con la noviecita a correr obviamente he pasado la mayor parte del día viviendo ese cuadro de mierda digo, preocupándome tan discretamente como he podido es un cuadro del fundador del colegio él también es un discapacitador claramente incluso si el enfermero piensa que Amy está perfectamente bien quiero ir a ver por un niño hola no tomo mucho tiempo llegar al dormitorio de las chicas y encaminarme a la habitación de Amy fue difícil encontrarla porque nunca la encontré del lado de adentro solo por hacer la ventana que daba afuera y el árbol del que me trepaba eso fue bueno, mi relación ya terminó cuando puse cortinas una vez que estoy afuera de su puerta me detengo repentinamente y si está descansando la despierte Amy descansando? Amy descansando, la verdad me gustaría despertarla no me gustaría despertarla porque está bien acto fallido, perdón especialmente si no se siente enferma por otra parte si ella duerme todo el día podría ornar su horario de sueño pero el descanso es importante si estás enfermo ¿no? también podrá tocar la puerta de Rin y preguntarle Negri, ¿sabes algo de Amy? y la pelotuda va a decir si es una amiga que tengo acá al lado mío es compañera de clase o algo así no puedo decidir qué hacer así que termino parado frente a la puerta viéndome con un completo pelotudo entonces escucho la voz de Amy tras de la puerta ah, ah puta madre gracias por tu preocupación pensé que estoy bien bien eso es mi pulmón me está hablando bien si, tiene visión de rayos aquí y cuando estás enfermo te da visión de rayos te ve bañando en la práctica o no es él es ese compañero misterioso es ese hijo de puta nooo y es Kenji ay no sin embargo evidentemente no está dormida así que puedo llamar a la puerta sin problema entonces ¿por qué tengo esta sensación de incomodidad en mis entrañas? y ganas de arrancar de la cabeza a este chabón no, no estaba nervioso por venir el otro día entonces ¿por qué hoy sí? aunque aunque no he tenido mucho tiempo para indagar sobre este asunto este este nuevo interés en el bienestar de Amy no tengo mucha experiencia en el asunto por supuesto pero ciertamente esto parece trascender los sentimientos de pura amistad y quiero comer la empanada es lo que quiero decir pero ¿puedo dar ese paso? y a mi no ¿acaso podrá alguna vez arriesgar lo que tengo ahora? quiero decir ¿es suficiente con sus amigos? ¿verdad? ¿no? ¿verdad? ¿Martín? ¿verdad? ¿no? ¿no? de cualquier manera ¿no debería tan solo abrir la puerta y ver cómo está? es por eso que vine ¿no? ¿no? ¿qué tal si ahora está vestida? más motivo para entrar la imagen que cruza por mi mente necesito frenar ¿vos viste alguna imagen ahí? no, no vi nada necesito frenar morirte en el futuro congelalo que si apareció lo congelalo y si no mandaba a la mierda la imagen que cruza mi mente provoca que mi corazón salte de un latido literalmente me muero probablemente no debería pensar en esas cosas de nuevo no siquiera evitar que me dé un ataque carne era un bobazo de repente caigo en la cuenta de que todavía estoy parado en el pasillo como un pelotudo un pelotudo de mierda Emi aún parece estar en medio de una conversación pero llama a la parte de todas formas espero que no les moleste la interrupción ¿y? 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 ¿te preocupas de más? ¿eh? la puerta está abierta oh sí lo está abro la puerta y entro y es alrededor de ese punto en que los procesos de mi mente se detienen abruptamente ah 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 y me muero toda mi sangre se arroja ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quieto corazón! ¡Ay! Emi con el perro suelto ¡Oh dios! ¡Oh ¡Dios! ¡Gracias! ¡Dios! Emi está sentada en la cama Emi, sacate la remera de ella, dejate de joder ¡Está sucia! Emi está sentada en la cama Su cabello es despeinado por pasar el día dormida Creo que esta es la primera vez que la veo sin esas familiares coletas en su pecado Su camiseta de gimnasio y su joguineta Colocadas con evidente precipitación antes de que yo entrara ¡Oh! 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 Están arrugadas y dobladas por no haber sido guardadas adecuadamente ¡Me chupa un huevo! ¡Me chupa todo un huevo en este punto, sos hermoso! Sus piernas ya se han descubiertas sobre las sábanas No me importa en lo más mínimo Nunca ha visto Emi sin sus prótesis antes Y aquí están, piernas esbeltas Terminando en muñones justo debajo de sus rodillas Pero, por extraña que sea la imagen, me encuentro más cautivado por todo lo que está al norte de la cintura ¡Ahhhh! El norte resuelve que está afuera a la izquierda O sea, el este Hay que leerlo Si suene quién Parece que Emi ha terminado su conversación con quien carajo fuera que estaba en el teléfono con ella Y ahora está observando mi reacción atentamente con su ojo abierto Mientras se refriega el sueño con el otro Se refriega Se refriega Su expresión, lejos de ser de vergüenza, consiste más bien en un bostezo sorprendentemente amplio Muy amplio, de hecho Me sorprende lo mucho que pueda abrir la boca ¡Uno quizás apropiado por una boca tan pequeña! Para que estén payó quizá Una sonrisa que por un breve instante parece casi de coqueteo se forma en las esquinas de su boca cuando ve que estoy adentro ¡Ahhh! Hay un chiste de pijas ahí, búsquenlo ustedes No puedo hacer nada más que permanecer en un estado fluctuante entre miedo, confusión y ni un poquito de lojoria Hizao, sos un boludo Sos un boludo, pero ya quedó... Hizao es el boludo Gatao a Yoyo significa que Hizao es el boludo Emi se aparta el cabello de los ojos rápidamente, colocándolo en su lugar antes de dirigirse a Ami No, déjalo, déjalo ahí No, hace pena No, no me gusta este video Yo sí me gusta, pero me está malo ¿Te ves un paco porfendido, Hizao? ¡Ay, qué hermosa que estuvo así! Una oleada de risa emerge de ella, y me encuentro sonriendo como un pelotudo disfrutándome la parte trasera de mi cabeza avergonzadamente Como hacen todos los japoneses siempre, obviamente ¡Esto! Eso me enseñó el anime, así ¡Esto! 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 ¡Nani! Es que... Nunca había visto a alguien tan despeinado verse tan atractivo Nunca te había visto sin tus piernas puestas No, no, no Lo ibas a decir 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 No, no, no Emi se ríe de nuevo Y se mueve para sentarse un poco más derecha No, 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 no Basta, mate Soy cautivado por los movimientos de su camiseta Muy cerca de perder la cabeza Así se viste siempre Me preguntaba cómo sería tu reacción Respecto de qué? Veas, el enfermero llamó Y me dijo que vendrías La re puta madre que te... Te contó que no me dijo lo que vendrías Y sé que nunca me has visto Bueno, ya sabes Sí, sí, sí Sin tus coletas Sí, lo sé Eso debe ser Es otra cosa No te voy a mentir Fue un shock Pero me gusta Todo bien Sin piernas ¡Ah! Ok Esto también No sé Responde en un tono que sale sorpresa De... ¿De qué piernas me estás hablando? ¡Oh! ¿No tenías piernas? No me había dado cuenta ¿Me salió bien? ¡Oh! Está bien ¿No las tienes puestas? Juro que no me di cuenta Jajaja Piernas de lata Jajaja Esta es casi la verdad Estuve muy cerca Casi la verdad Casi la verdad Estuve muy cerca de no hacerlo Me intento hacer con lo siguiente ni nada Pero me sale porque soy un pelotudo Por algún motivo creo que Amy se ofendería por eso ¿Vos decís Isao? ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Qué decís eso? En vez de eso Ella me saca la lengua Y arroja una almohada en mi cabeza ¡Oh! ¡Bacca! Sabía que iba a saber si Estaba segurísimo Atrapo la almohada hábilmente con mi boca Y apunto cuidadosamente antes de lanzarla con mi boca ¡Oh! Apunto mal Amy se ríe Y gira hacia una Y ojalá Esquivando mi tiro Y con el desplazamiento Y si gano Amy se enoja conmigo Esquivando mi tiro Si perdés Amy también se enoja conmigo Si perdés Amy también se enoja conmigo Y si ganás O sea Si gano Desemboco en el final malo de Gizao Donde se muere Y si pierdo Desemboco en el final malo de Amy Donde Gizao se muere también Es como en el GTA IV No hay finales buenas No hay finales buenas Con el desplazamiento de su camiseta Está yéndome lo suficiente Para que la siguiente almohada Me pegue justo en la chota ¡Au! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que teño esa almohada! Tomo represalas, por supuesto Me la recojo Y una vez que Amy he tomado Que... Una vez que he tomado represalas dos veces Bueno Una guerra esta vez Tiene que empezar tarde o temprano Amy quiere guerra Y la voy a bombardear La voy a bombardear de peligros Hay que clavar la banda y Hay que reclamar el territorio Y la verdad Con Amy parece que tiene mucho mejor pulso que yo Y bueno Nada de eso Era solo cuestión de tiempo Antes de que tuviera que recurrir A un ataque suciente ¡Uff! Esto va... ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Oh sí! ¡Yep! ¿Qué hacés pelotudo? ¡Uy! ¡Me cago a trompadas! Y una vez que el ataque fue completado Bueno Está claro que tengo que luchar por arrojar las armadas lejos de ella ¿Qué está pasando? ¡Gisao! 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 Nos conocemos hace unos cuantos capítulos O sea O sea ¡Sos un pelotudo! ¿Qué estás haciendo? Actuando con coherencia Y con ese tipo de lucha Obviamente Terminamos en esta posición ¿Ponete de futuro? Yo creo que sí ¿Cuál es esta posición? Pero Nada de eso Búscala y póngale de portada ¿Sabes? Bueno Hay un baño acá Y así la encuentro mirándola desde mi posición Encima de ella Ella está sonriendo Ojos brillando por la diversión Tal vez un poco sudada por nuestro consejeo Martín se sacó los anteojos Los limpia Su pecho sube y baja Aspirando aire Menos mal se aspiraba a polvos y a enfermedades Hay gente que tuvo que dibujar esto Un muy buen rato La pequeña parte de mi cerebro Que no está atrapada en estos momentos Por la visión Y el olor de ella Observa que aún debe de estar enferma Porque su resistencia no es la que debería Hay que aprovechar Hay que aprovechar Nos quedamos así por un rato Acto Si la siguiente oración es que dice la mano es Acto seguido le como la boca Como si fuera Como si fuera cagado de hambre Como si fuera gordo en un tenedor libre Terminamos todo Cancela el gameplay, boludo Ya fue No estoy seguro de por cuándo tiempo Porque todo parece volverse burroso Todo lo que me sella al menos Bueno, es aceptable No, no, no ¡Tá bien, va! Va tranquilo Sus ojos se encuentran con los míos Y en lo profundo de los suyos Casi puedo ver un atisbo de... ¿Qué? ¿Meo? ¿Anhelo? Con ganas de perder la vigilidad Comele la boca ya Una tos la hace estremecerse repentinamente Y casi torpizo en la urgencia de quitarme Para disculparme por todo Muchas gracias escuderos por habernos acompañado Este fue el final de que ataba a Jojo Este es mi amigo Gizao No bueno, joda, no problemo No vamos a hacer una concha de su madre No podemos, por contato tenemos que hacer una ruta Por contato que terminaron que sea una ruta Perdona, no debí Está bien, está bien No, no está bien Ella me da unas palmanitas tranquilizadoras en el hombro En el hombro Entonces, ¿qué te estoy haciendo aquí? ¿Seguimos en esta pose? ¿Seguimos hablando así? Decime que sí Va en terreno, gordo O peor, va en trakeji Está pasando acá No se puede coger esta habitación Me voy a tener que acompañar Y después llegó Kenji gordo ¡Y vea, síguia! ¡Y vea, síguia! ¡Y vea, síguia! ¡No se puede coger! ¡Amniejmate, acompañar! ¡Weden ez por pensar Kenji No se puede coger esta habitación Me voy a tener que acompañar esta habitación Se puede jugar a lesa escondidas si no me invitan. Vaya a ver a Alejo y Valentino. Aún está respirando con agitación, y eso provoca que su voz tiene un ligeramente... No se puede jugar a cigarrillos cuarenta y dos setenta si no me invitan. ¿Qué? Bueno, antes se había atacado tan groseramente con almohadas, venía a ver qué tal estabas. Estás muy bien. Estás muy buena. Sí, lo mismo. Ah, igual talusis también. Estás recogido. Me metió una trompada. Esto me consigue otro empujón y estoy muy cerca de caer a su cama. Luego me encajo en empujones de pecho y me muero. Los ojos de mí brillan de nuevo. Y me pregunto cómo es que nunca antes noté lo atractivos que son. Yo no lo noté desde el día uno, hijo de puta. Te consumía la preocupación, ¿cierto? Vos te haces consumir esta. ¿Qué? Su tono es burlón. Arrogante. Provocativo. Me calienta. Me recalienta. Arroja dramáticamente un brazo hacia su frente. Su sonrisa aún es evidente bajo él. ¿No podía soportar? Pensé en Villa siendo enferma de muerte. ¿Cómo? Cuando los dos nos recuperamos de nuestro duro encuentro de lucha libre, Emi parece estar provocándome de nuevo. Quieres que lo inventas de nuevo. Quieres todo. Todo. Bueno, no diría consumido por la proporción, más bien que es mi ideal abismo del vilo. Pero luego de que no te presentaste esta mañana como toda una cobarde, Emi hace una mueca, cruzando sus brazos con petulancia y sacando su labio inferior. No es mi culpa. No es mi culpa. Yo sí. El enfermero no me lo permitiría. Estás enferma, boludo. Claro que no le haría. Te creo completamente, pelotuda. Emi saca su lengua de nuevo. Oh, Dios. Mmm, serenita. ¿Por qué no hicieron eso? Eres un verdadero banca, Gisao. Qué bueno ponerle. Entonces, ¿cómo estuvo tu día? Seguimos así. Me encanta. Seguimos así. Gisao que ya está a punto y empieza a temblar los brazos, ¿viste? Entonces. Uy, si me hubieras hicieron el pantalón. Entonces, ¿cómo estuvo tu día? ¿Eh? ¿Disfrutaste de gaseñar? ¿Eh? ¿Vaga? En realidad, el teléfono me despertó bastante temprano. ¿Quién era? ¿Eh? ¿Tu novio? ¿Eh? ¿El teléfono? Qué lindo día puede pegarse un tío, ¿no? ¡Y Sony! ¡Y Sony! ¡Y Sony! ¡Hablame! Bueno, no. ¡Tirame los dos puntos suspensivos! ¡Grité! ¡Grité! ¡Y Sony! ¡No me escuchó! ¡No me escuchó! ¿Ya viste? ¡Le, Martín! ¡Sí! El capitán del equipo llamó para asegurarse de que yo estuviera bien. Bueno, ahí le ganó yo porque yo te vine a ver. También para hacerme saber que no había problema en que me saltó de la práctica. Vale, vale, que no había problema. Me lo quedó trompada. Ahí sí va a correr. Bien, al menos estuvo solo todo el día. Alex aseguró que estuviera bien. Aunque no puedo evitar pensar que ese debería haber sido yo. Pero lo hiciste, boludo. Oh, eso es bueno. Él realmente se preocupa por ti. Mucho, ¿no? No. ¿No? Emi se encoge de hombro. Seguimos en esta posición. Seguimos en esta posición. O es ella que está tirada ahí. Pero yo estoy mirándola en esta perspectiva. O sea, si fuera el caso contrario, le habrían cambiado los fondos y le habrían puesto el sprite de ella común. ¡Es tu trabajo! Está bien. Aparte de ser capitán, significa que sabes dónde están los miembros del equipo cuando no están en la escuela. Ok. Aún así, creo que fue agradable que llamara ahí. Yo te vine a ver. Nada de eso. Sí, 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 sí. No te vine a ver ni nada. No sé, estoy seguro que no tuve una peta de monas con vos ni nada. No, no te digo nada más. Emi bosteza y se retorce para estar en una posición más cómoda. Oh, sí. Así que, ¿cómo estuvo tu día? Me encanta esta pequeña conversación que estamos teniendo. Se siente muy genuina. Me encanta. ¿Escuchaba a un escritor de fanfic? Sí, ¿no? Esta gente... Así habla la gente. La gente no agarra y se presenta. ¿Cómo estás, amigo de toda la vida? Claro. ¿Cómo estuvo tu trabajo como guardia de la prensa celestia que obtuviste para poder mantener a tu hijo? Estuviste bien. Estos son de muchos demonios hoy, ¿no? Con tu katana especial. Con tu katana especial. La valenhard y la... La valenhard. La valenhard. La valenhard, ¿no? No, joder. Eh, la mateazo. Me adelanté y corrí solo. Y hablé con el enfermero acerca de cómo estabas. Y luego pasar, estuviera pensando en vos. Ah, y hablé con Lily. Te mando saludos. Y vago a través de los eventos del día. O sea, tipo, menos de cinco minutos. Ah, sí. Pero también me encontré con Kenji. Ninguno de los cuales es particularmente fascinante. Me prohibió que te vea. Así que te voy a hacer el caso. Es ahí cuando... Es ahí cuando soy extraído por un abrazo. Por un pedazo. Pero el acto fallido. Por un brazo encontrando su camino a través de mi cintura. ¿Ok? Parece que Emi se durmió mientras yo hablaba. Así que agarro su manta para cubrirnos. Esto es muy lindo. Ella se voltea de lado. Y una pierna se acomoda sobre... Tengo una pierna se acomoda sobre las mías. Atrapándome eficazmente. Estamos terminando. Estamos con una lulis. Mirá si las hubiera... Mirá si las hubiera tenido completas, por favor. ¿Qué? No la despiertes. Sería una lástima despertarla. Pero tengo otras cosas. No. No tenés nada que hacer. No tenés nada que hacer. Tu lugar es acá y ahora. La sacudo gentilmente. Pero en respuesta de ellos, solo se tensa más. Ay, como odio mi vida. Sus brazos sobre mí y suspiro un poco. Mi resistencia a esta posición se demorona bastante rápido. Ah. Como yo puse un brazo atrás de esa cabeza enseguida. La sensación en su cuerpo respirando regularmente es tranquilizadora e increíblemente estimulante al mismo tiempo. Y llega alguna de las chicas. Va, 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 cajizao. Va, cajizao, gente. Bien. Eh, Minja. Minja es del tipo de persona que haría eso. Mi respiración no puede ser entre relajarse o agitarse. Y me muero. Gana relajamiento. Y me encuentro colocando un brazo alrededor de Emi. Poné el brazo alrededor de Emi. ¿Por qué no dibujarán eso? Hmm. Creo que estoy enamorado. ¿Eso te diste cuenta, pedazo de pelotudo? Está bien. Esto será perdón. Es un pelotudo. Bueno, gracias. Las palabras se deslizan y flotan en el aire inadvertidas. Eh, ya se estaba haciendo la... Se estaba haciendo la dormida. Estaba haciendo la re pelotuda, claro. Al menos espero que hayan pasado inadvertidas. Emi gime débilmente en su sueño. Y su brazo se tensa de nuevo. Ay, Dios. No. Es como Mía en... Es como Mía en el monstruo Musume. Tratás de... Ay, no. Cuanto más tratás de liberarte, más te apetita. Cada exhalación es un paso más cerca de la muerte. Por primera vez desde que la conozco, veo lágrimas cayendo por el rostro de Emi. Emi lo bajó un poco. Se siente como si mi corazón se fuera a partir. Oh, Dios. No, de nuevo orden. Todo siempre pasa con Emi. Instintivamente tenso mi propio brazo y acaricio su cabello en lo que espero es una manera tranquilizadora. Hay que acariciarlo fuerte para que lo sienta. Como esa imagen de... Que le habían puesto la cabeza de Elisa. Y... Como ven en él, son diciendo... Hay que metérsela hasta el fondo. O sea, hay que echársela. ¿Por qué? Hay que arruinar un momento... Hay que arruinar un momento tan lindo. Palabras de consuelo y significantes de esta situación surgen en mi mente. Quizás debería despertarla. ¿O no? ¿Se supone que despertas a las personas que no tienen una pesadilla? No necesariamente. Por mi propia vida, juro que no la recuerdo. Muy bien. Pensar. ¿Qué pasa si una persona entra? ¿Qué puedo decir? Eh... Así estaba cuando llegué. Ahí va. A ver qué puedo toquetear. Y eso se me escapa de repente. Cuando Emi se mueve bruscamente con un grito. ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Se puso horrible de repente. Esto es... Más de lo que quiero escuchar sin que ella lo sepa. De repente me deprimí mucho. Me apresuro en sentarme... Vamos a escuchar Shadee Vision. Me apresuro en sentarme derecho. Y la sacudo gentilmente por los hombros para despertarla. ¿Era? ¿Estás bien? Qué pregunta pelotuda. Pero bueno, yo soy una persona bastante pelotuda. Así que... ¿Qué? ¿Hice algo? Sí. Sacude la cabeza. Pongo para de despejarla. Y se restrega los ojos apresuradamente. Tuviste una pesadilla. Creo. Por cierto, nos tapé. Me acosté al lado de tu cama y nos tapé. El cama grande que tenés. Inicia estremece de nuevo. Y mira hacia mí con algo de recelo. Como si no estuviera segura de si está despierta o no. Supongo. ¿Querés hablar de? No, quizá. ¿Eh? Un veloz debate interno parece estar ocurriendo en su cabeza. El cual... El cual... Está bien usado. El cual... ¿Singer Wolf? Se resuelve con un encogimiento de hombros. No, en realidad no recuerdo mucho. Ok. Estoy seguro de que me está mintiendo. Pero por alguna razón no creo que deba presionar el asunto. Inicia estremece de nuevo y se volvés a mí. Viéndose un poco aturdida. Él se pone pijazos a los ojos. ¿Qué? Perdón por quedarme dormí así. No, por favor. Mantén conmigo lo más calmado que puedo. Eh, no pasa nada. Estaba todo bien. ¿Eh? Estabas enfermita. Estabas enfermita que tenía cuidado. ¿Estuviste enferma? ¿Qué? ¿Tengo un caldito? ¿Le pongo viva por una de pechita? Sí. Supongo que la medicina para el refriose me pone algo somnolienta. Sí, mejor haciendo sentido. Y los analgélicos van a ser que no sintas nada. Me imagino. Emi no parece el tipo de persona que se quedaría dormida por cualquier cosa. ¿Dónde conseguís esta? ¿Dónde conseguís esta? ¿Dónde se quedaría dormida por la patilla? Rin tal vez. Pero Emi es demasiado enérgica. ¿Dónde se duerme pagada? Muy enérgica. Emi medio sonría en mi respuesta. Y así sin más, está de vuelta a ser la misma de siempre. La tensión sexual. La tensión sexual. Bueno, prepárate para mañana por la mañana quizá. ¿Vamos a coger? ¿Vamos a coger a la mañana? Tendremos que esforzarnos el doble para compensar lo de hoy. Ay, sí. Por favor, no estamos hablando de correr, ¿no? Pero yo fui a correr esta mañana. Sin excusas. Una pelotura. Hubiera comido más torta. Muy bien, bueno, listo. Está preparado para vos. Y acto seguido, Gisabo a su cuarto y... Tira pétalos de rosa. Me pone en pedo y está sin arroz en la boca. Y le dice a Emi que vaya. Emi asienta y se despecha. ¡Bien! Tomo esto como mi señal para salir. Y ese es mi señal para retirarme. No, Gisabo no. No, Gisabo no. Bueno, mejor me voy. Salvo que quieras que me quede. Que por acá no pasa nada. Todo bien. Que me quede, por favor. Especialmente si quiero dormir lo suficiente para mañana. No, no, no. Te lo digo, ya que hay una cama acá. Podría dormir acá, ¿no? No, digo. Desde luego en el suelo. No importa. Salgo de la cama y me dirijo a la puerta. Ah, estuvo todo el tiempo ahí. Estuvo todo el tiempo ahí. Oye, Gisabo. Sí, mi amor. Sí, 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 sí. Giro completamente sobre mis talones y me vuelvo hacia Emi. El mejor estilo Mackey Jackson. Sí. Sí. Yo abro su boca para decir algo y luego de hacerlo la veo titubear levemente. Ella se abre su boca y la vuelve a abrir. Gracias. Me sirve. Me sirve, me sirve. Está bien. ¿No la visite qué iba a decir? No tenías que hacerlo, pero dale. Listo. Va. Va como opinión. Es algo así como el peor visitante que he tenido, que no es Rin. Ok. Bien, bien, no. Bueno, mirá la positiva. Mini mi viejo me visitan, así que, nada, eso. Eso sí que es oponente. Pensaría que Emi tenía gente visitándola todo el tiempo. Ella ciertamente es popular. Oh, eso pensé. Siempre hablando con personas en los corredores. Se dice que no le gusta correr todo el tiempo. Personas. Personas. Primero. Emi duda de nuevo. Y gracias por quedarte cuando yo. Bueno. ¿Qué? Una mirada de dolor revolotea en su cara. No. No, voy a hacer clic solamente para que cambies la cara. No cambies la cara. Ya sabes. No, no importa. Ay, no. Te ayudó. Bueno. Ay, va. Ay, va mucho mejor. Ella se anima de nuevo y se despide alegremente. Te veo mañana. Ok. Te veo luego. A diferencia de Lily. Estoy a punto de salir por la puerta cuando algo me hace voltearme de nuevo. Por favor, cómame la boca. Oye, Emi. ¿Eh? ¿Eh? Cuando quieras hablar, házmelo saber. ¿Te acuerdas? Ay, qué pepavio. Está bien. Emi parece sorprendida por este ofrecimiento. Pensé que eras un pelotudo. Pero bueno. Ahora parece que sos nada más medio pelotudo. Su sonrisa se amplía aún más. Te lo por seguro he avisado. Te ve en la mañana. ¿Eh? ¿En serio debería haberme ido? No. La verdad es que no. La verdad es que no. No. Ella realmente estaba bien. Esa noche. Quiero dar la vuelta y marchar de nuevo por el corredor. Abrir la puerta y decirle. ¡Sale, pete! ¡Ponete en cuatro! Decirle que la amo. Decirle que pienso que es hermosa. Decirle que estaría allí cuando me necesite. Quiero quedarme con ella. Sostenerla cerca mientras se duerme de nuevo. ¿Cuántas noches habrá despertado así? ¡Oh! Solo para encontrarse con que no hay nadie ahí. Quiero ser la persona con la que ya puedo estar cuando eso suceda. ¡Oh! Es un pensamiento tonto. Lo sé. Soy un tipo tonto. No los conocemos también de uno al otro. ¿Verdad? Toda la idea, así como es estimulante, también me hace sentir preocupado. El sonido del inodoro cargó todo. Literalmente. Preocupado, quizás, de que... Pero pase su límite. Mis límites, perdón. Mis límites. Y ahora, para añadir a mis... Y ahora, para añadir a mis problemas, pareciera que Amy ya tiene interés en alguien más. ¡Ja, ja, ja, ja! Este capitán suyo, que parece tan interesado en su bienestar. Es una que el capitán es una chica. Este capitán es un puto. Cierto, solo los he visto juntos unas pocas veces. Pero eso no cambia el hecho de que parece más adecuado ser uno para el otro. Que lo fallo. La existencia de Hizao es dolor. Es dolor. En realidad, no hay nada que hacer acerca de eso. Él tiene todo. Incluso le falta una pierna, también. Pero... Una pierna. Una sola. Necesito alejar mi mente de toda esta situación. Tengo tarea que hacer. No, 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 no. Es triste. Es lento. Eh, sin muchas ganas. No me contento con nada. Tal vez eso me distraiga. Ay, Dios mío, Dios mío. Está de modo, por lo menos quizá ahora sabe lo que quiere. Tipo, él tardó que 16 capítulos de esto, ¿cuánto hago? Una noche intranquila, o sea, ponedle conoce a Emi que en el cuarto, quinto capítulo, sexto, ponedle máximo, tardó el doble. Una noche intranquila me ha dejado sintiéndome bastante aturdido esta mañana. Los eventos del día anterior siguen invadiendo mi mente. Oh, sí. Sobre todo porque no la ve las sábanas todavía. El recuerdo de cómo se sentía Emi contra mí. El recuerdo de nuestra lucha. Oh, oh, mmm. Y más preocupante, el recuerdo de su pesadilla. Joder, por el chero. Ella tenía tanto oro. Todo sí. No puedo dejar de preguntarme cómo será para ella despertarse sin nadie allí. Oh, Dios, no. La lucha no despierta el ganso. Y de vuelta cuando el golpe lo haga galente, perdón, despierto, pero todavía preocupado. ¿Qué pasará hoy? Las cosas simplemente volverán a la normalidad. ¿Fin del episodio? ¡No! De vuelta a status quo. Hubo una conexión ayer. Algo que casi nos empujó más allá de los lazos de pura amistad. Oh, sí. Martín, vas a ir perventilar y te vas a desmayar acá, boludo. ¿Habría sido eso tan malo? Mi mente regresa a la mirada en los ojos de Amy luego de nuestra pelea de almohadas. Casi parecía como si me retara a seguir. De hecho, seguramente lo quería. Casi. Seguramente, quizá. Seguramente. Cada que odias una cosa es exactamente lo contrario. Pero no lo puedo saber con seguridad. Déjatele, hijo de él. Sí que podés, boludo. Como sea, el capitán del equipo probablemente esté primero en sus afecciones. Tonto. Tiene músculos. Debe pelear. Sobre todo en su pierna sana. Y debe pelear mucho mejor con las mamadas que yo. Pero incluso, mientras digo eso, mi mente ya está resoplando burlanamente. Solo estoy buscando una excusa. Una razón por la que todo podría amar ir sal. Una razón para no intentarlo. Va cajizado. No es como si los hubiera visto juntos fuera de las prácticas de atletismo, ¿no? Y claramente, nunca la ha visitado. La misma Amy lo dijo. Si fueran cercanos, él seguramente la visitaría. Soy un pelotudo. Ni siquiera cobarde, un pelotudo. Debería atreverme de todas maneras. Algo de la mierda con las consecuencias, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Eso es lo que Amy haría, creo. Qué demonios. Sé que eso es lo que haría. Y es por eso que estoy parcialmente convencido de que no hay interés de su parte. Ella tampoco ha actuado. Tal es por este Capitén. Es posible que ella tenga algún tipo de romance no correspondido. ¿Quién me recuerda a eso? ¿Sí, no? ¡Fantana! ¡Fantana! Me vas a acordar a ese cómic que salió hace poco de... Me gusta que la mina le dice al chavo, me gusta alguien. Y el chavo le dice, deberías decirle. Ya le dije. ¿Y qué te dijo? Deberías decirle. Yo no te voy a decir, si no soy tu mula, boludo. ¿Eso es tu cartero? Pero, ¿quién sería capaz de aclararme su relación? ¿Rin? Sí. Es imposible que sea Amy. Ella probablemente solo reiría y preguntaría por qué quiero saberlo. Y ya uno no estoy listo para responder eso. ¿Rin? Rin probablemente solo me daría una respuesta críptica o algo. Y después, con mi suerte, ella le preguntaría a Amy. Que me preguntaría que por qué quiero saberlo. Y ya descubierto ese problema. Volvemos al punto número uno. Me pregunto. ¿Podría salirme con la mía preguntándole al enfermero? Es un... ¿Joder, puta, garra, le cuenta a todo el mundo? Sí. Pero es menos arriesgado. Es el paso lógico dentro de todo. Él se ve muy protector con Amy. Y aparte nos quiere shippear, boludo. Él se ve muy protector con Amy. Estoy seguro de que sabría subir algo ahí. Y él me debe una por no dejar que Amy se enterase de que olvidó decirme que ella estaba enferma. Así que se que va a quedar con el culo roto. El culo cerrado y roto. Aún así, ¿qué tal si me pregunta por qué quiero saberlo? ¿Qué carajo te importa? ¿Por qué? ¿Puedo quitármelo encima? Solo diría que estoy curioso. Porque como amigo. Él se lo va a creer, ¿no? Como se creyó todas las mentiras que le hice hasta ahora. ¿No? ¡Claro! Listo. Arreglado. Ay, vamos a ir a ver la enfermedad de verdad. Me cringea tanto. Pero bueno, es una causa noble. Luego de correr, voy a hablar con Amy mientras Amy espera fuera de la oficina. Donde puede escucharnos tranquilamente. No hay señales de Amy cuando llegó a la pista. Aún está muy enferma. Decido darle 10 minutos. El tiempo es suficiente. El tiempo es suficiente para 4 de estas. No. Uno por cada uno. Llegué un poco temprano. Y yo estaba enfermo ayer, así que si tarda un poco en aparecerse, no debería ser una sorpresa. Quedo muy cansada anoche. Aún así, no me gustaría experecer mi tiempo. Así que me ocupo en estirar y caminar hacia atrás y adelante con ansiedad. ¿Qué tal si fui demasiado lejos ayer? Ay, por favor. Te juro que esto me pasó. Ya pasó. No sé. No, no. A ver. No sé. Ya no te me decía. Más allá de eso. Soy demasiado bueno. No sé. No. Esto me pasa a veces. De que. Pongámoslo seros un segundo. Porque es bueno. Es bueno hacerlo de vez en cuando. Que. Me interesa una mina. Y cuando no recibo una respuesta directa. Sin preguntar de manera directa. Empiezo a hacerme la cabeza. Y empiezo a flashear diferentes escenarios. Y empiezo a pensar diferentes situaciones que se pueden llegar a dar. Y empiezo a hacerme. Literalmente a hacerme la cabeza. Y eso es lo peor que puedes hacer. Porque es pura especulación. Obvio. O sea, la mina tiene la posta. No digas que puede hacer la posta. Es la posta. Es ella. Así que eso. Es una gran cara. O sea. Entiendo a Gizao. Tiene que jugarse sí o sí. Nada. Esto demuestra que me estoy complementando con esto. Noten cómo bajaron los chistes de tu hermana. Como tu hermana. Como tu hermana. ¿Y qué tal si ella no viene porque está avergonzada como tu hermana cuando la grabé? ¿Ven? ¿Ven? ¿No es gracioso? ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si...? Tu mundo es la cabeza? ¿Tu mundo es una mierda? ¿Te sentís el peor solete del mundo? ¿Sentís que lo que sea que pasó lindo? ¿Qué el coso la cagaste? Simplemente por hecho es que no aparece. ¿Qué es eso? Te arruinó la rutinita. Y aparece y es como que... Ah. Ok. El mundo es un lugar lindo. Emi se ve alegre y animada como siempre. Casi ni siquiera hace falta esto. Incluso un mensaje de texto puede crear este efecto. Emi se ve alegre y animada como siempre. Sin siquiera dar señas de haber estado enferma el otro día. Menos aún de no haber descansado bien al dormir. Ahora sí. Tengo que... ¿Me está saliendo con ese? Te amo. ¿Me amás? ¿Dormiste bien anoche? Es solo una pregunta rápida. Parlo de lo trivial. La clase de cosas que preguntan las personas cuando se encuentran en la cafetería mientras toman su café en la mañana. ¿No? ¿Eh? No es nada. Nada raro. Pero no para nosotros. Tal menos no para mí. No sé si Emi se da cuenta de que estoy realmente preocupado por un vestido. ¿Por qué tan bien duro una noche? Pero la pregunta la hace detenerse. Después de un momento en el que parece reflexionar genuinamente sobre esto, asiente. Sí. ¡Claro que sí! ¿Fue por mí? ¿Realmente ayudé? ¿O solo dices eso para hacer que deje de preguntar? No. Esa cara es una persona que de hecho sí. Es bueno saberlo. Emi sonríe y empieza a calentar. ¿Cómo se? Yo ya estoy caliente de entrada. Yo vivo caliente. Entonces, ¿preparado para empezar? Totalmente. Ah, correr. Perdón. Eh... Pfff... Estoy preparado. Por supuesto, estoy preparado. Nací preparado. Soy Gisao Moriarty. Mi segundo nombre es estar preparado. Mi segundo nombre es estar... Mi documento es estar preparado Moriarty Niagai. Gisao. Moriarty. Moriarty. Tu vieja. Emi se ríe de mi fanfarronía y comenzamos a correr. Fanfarronería. Mantengo un ritmo estable todo el tiempo. Respirando firmemente. Aún me siento muerto al final, pero al menos ahora no jadeo como un pez fuera del agua. Más bien como un sapo. Emi resplandece alegremente luego de la carrera de hoy. Como siempre. Cuento abajo, Gisao. Me estás mejorando. Gracias, mi amor. Serás la mitad lo rápido que yo en poco tiempo. Está bien. Viendo ella no me ofende. Esta última línea la hice con la sonrisa provocadora a la que tanto me he acostumbrado. Oh, sí. Caracopas. Oh, qué emocionante. Running around at the speed of the... ¡Wow! Emi empieza con sus sprints mientras yo doy una vuelta de enfriamiento. Ella realmente se está esforzando, eh. Para el momento en que he terminado con mi vuelta, ella está tendida en las gradas viendose exhausta. Oh, dios, dios, dios. Cielos. No te estarás asciendo demasiado el día de hoy, ¿no? Acaba de tener un resfriado, como podrás recordar. Emi lanza un resoplido molesto y se ascienda. ¡Va! Solo intento recuperar el tiempo perdido, eso es todo. ¿Tiempo perdido? Yo, si... Pero lo de la noche fue tiempo perdido. Entonces quizás se fue a la esquina a pensar cómo fue tan difícil. Hoy me esforcé el doble, ¿sabes? Ok. Una buena carrera siempre ayuda con las molestias, ¿sabes? ¿Está hablando de mí? Despeja la mente también. ¿Sí? ¿Hablando de mí? Quizás será persiguió. ¿Ah? ¿Es si yo la enfermera? Emi asiente vigorosamente. Sí. También es un gran escape para ese tipo de cosas. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? Ella no explica más. Yo no pregunto. Necesito, me voy a tener que pegar un tiro. Sospecho que sé la verdadera razón por la que se esforzó tanto hoy. Para calentarme el panchito. Estar enferma no tiene nada que ver con eso. Algo la está molestando. Puedo aprovecharlo. Puedo aprovecharlo. Tal vez la pesadilla. No, Gizao. No, al contrario. Tal vez algo más. Sí. Vos. Pero no me corresponde fijonear aquí. Sí, te corresponde. Ella me lo dirá si quisiera que yo lo supiese. No, esto es lo que yo dije en su momento. Yo no voy a meterme en el tema de la discapacidad de las chicas o los kilómetros. Si me quieren contar, todo bien. Listo, eso. Ya le tiramos la pelota de decir, bueno, loca, cuando quieras ahora hablamos. Eso. Estoy seguro de que es útil. No tienes ni idea. No, de hecho no. Martín y yo somos los que tengo las ideas por Gizao. La sinceridad en su voz confunde a mis sospechas. El único problema es... Incluso sabiendo que ella me lo diría si quisiera que yo lo supiese, Sigo queriendo saber lo que ella sabe que quiere que yo sepa con su pieza. Que supiese que supiera que quisiera que quisiese. ¿Te gusta algo? ¿Sale un petardo? ¿Te gusta algo? ¿Tienes algo en mente? Emi no parece sorprendida. El médico dice que tengo que tomar las pastillas porque si no me muero. El médico dice que si toma las pastillas va a dejar de sangrar mi corazón. En vez de eso se encoge de hombros. No, no es nada por lo que valga la pena preocuparse. Está hablando de mí. Claramente. Parece como si intentara convencerse a sí misma tanto como intenta convencerme a mí. Perdón. Abro mi boca para preguntar si lo de ayer es responsable del estado mental actual, pero lo pienso mejor. Demasiado riesgo de que tome la pregunta de la manera equivocada. Está tan obsesionado con lo de la pesadilla. O sea, tuvo una linda tarde. Y un momento que no dudó ni 20 segundos le arruinó ese momento lindo. Es un pelotudo. Emi, además, ni yo mismo estoy seguro de qué pensar respecto a lo de ayer. En realidad solo puedo llegar lo suficientemente lejos como para pensar en cómo se sentía el tener a Emi dormido junto a mí antes de que mi cerebro colapse. Colapse, perdón. Tenerla frente a mí ahora, cubierta de sudor, y mirándome perversamente, hace que se me dificulte pensar. Un baño, unos arbustos. ¿Están prestando atención, escritores? No pasa nada si se toman el tiempo de describir qué sienten los personajes. Ven a agarrar y poner al protagonista a garchar con la camaía de la taberna. No te agarré solo con Holy Blade. Esto va para todos. Que no saben describir qué dicen y los dos se miraron y se sintieron enamorados en el momento. No, mi amor. No. Describíme qué está pasando. El amor a primera vista entre dos personas no existe. No existe. Es calentura. Porque es atracción física. Todos putos. Sí, entiendo. Sí, es mejor que nos atrecedemos para ver el enfermero. Nos estamos quedando sin tiempo. Eso, sale porro en el camión. ¿Qué? ¿Acaso no es siempre igual? Emi se ríe por esto. Una arreglisilla seca que parece muy impropia de ella. ¿Demasiado cierto? Por un breve instante, ella se ve mayor. Desgastada por una vieja herida. Pero igual que ayer, casi puedo verla asumir la carga y enderezarse ligeramente. Y luego regresar a ser Emi. ¡Vamos, Gizao! ¡Una guerrea! ¡Está maté el culo, boludo! ¡Ay, la puta madre! Una repentina sonrisa sale disparada. ¡Mierda, los rabios! ¡La mierda! No, así no es justo, rígate. Salgo detrás de ella. Sabiendo que no la alcanzaré, pero no me preocupo. ¡Uy, no! No me tomé las pastillitas. ¡Ay, la puta madre! Incluso llené de esperanza de alcanzarla. Todavía corré detrás de ella. Eso sonó muy triste. Emi está esperándome en la puerta cuando llego. Tenemos tiempo. ¡Vaya, vaya! ¡Miren quién se apareció al fin! ¡Una puta que te parió! ¡Sí, sí! Disfruta de tu victoria mientras puedas. Emi sonríe mientras el enfermero asoma en la cabeza por la puerta. ¡Uy, Dios! ¡Ahí estás, mi abuelo! Eso es por... ¡Y, esto es que se hago! Oh, Dios, yo primero. En realidad, lo ideal para el chabón sería decirle a Emi que entiende primero. Lo que pasa es que por ahí te grabás ella. En lo que se aguante una rutina familiar a estas alturas, revisa mi presión sanguínea y mi frecuencia cardíaca. ¡Sí, estás un poco acereado hoy, ¿no? ¡Eh, putito! ¡Qué puta que te parió! Sí, hizo una especie de carrera con Emi hasta acá. El enfermero se ríe. Como siempre... Ahí sí, el... Es el capitán de... Es el capitán de las equipos de atletismo es el hermano. Eso estaría bueno. ¡Sí, eso nunca es buena idea! ¡Ah, no, no! ¡Es lo que te parió! Es el próximo para susurrarme algo de manera conspiratoria e impropia y se olvida completamente toda noción de espacio personal que existe. Y no sé si lo ha seguido, Emi es algo así como una estrella de atletismo. No necesito oírlo porque de hecho la vi... Es obvio. Es obvio, la vi correr cuatro veces. Es como una especie de Usain Bolt Loli. Fue la competencia en el festival cultural de coso y corrió en cuatro carreras. Incluida la de relevos. Y fue el ancla. Retrocedo fingiendo sorpresa. ¿En serio? Ella nunca lo mencionó antes. Quizás... Quizás es peor actor que los chabones de las publicidades. Las familias de las publicidades. Los dos compartimos una carcajada. ¿Y ella lo hizo bien hoy? No sé, no lo... ¡Ah, lo de la carrera! Perdón. Bien, el refribo parecía molestarla. ¿Por qué le putas a ella, huevo? Ay, perdón, no es muy tarde. Él pone los ojos en blanco. Exasperado. ¡Uff! Y, claro que le pregunté a ella también. Pero me diría que no tuvo ningún problema. Sin importar si tuvo alguna, ¿no? No, ok. Y, así que te pregunto a ti. Porque es su amigo. Y probablemente me diría si ella tuvo ningún problema hoy. Sí, mira, respecto al tema del amigo. Te quiero hacer una consulta. Te comento. Cuando lo pone de esa manera tiene mucho más sentido. Tengo un problema en el muñeco. Tengo un... Eso se veía bastante bien hoy. ¡Oh, todo el tiempo! Todo el tiempo. Pero no especialmente hoy, cuando corre. El viento agita su... Quizás un poco más cansada. Quizás un poco más cansada que de costumbre. Nada, eso. Yo estaba sintiéndose mejor cuando pasé a verla ayer. Así que no estoy tan sorprendido. Y la enfermera siente. Aunque noto que se tensa levemente cuando mencionó la visita de ayer. Y... Y... Bueno, saberlo. Tomé la pizza. Y... Pensé que sería algo de 24 horas. Y me tiene que recuperarse rápidamente de resfriados y cosas así. Sí. Me dijo algo sucesivamente inmunológico. No estaba escuchando, estaba perdido en su boca. ¿Qué? Espera, bueno, ahí vamos. Tenemos tiempo para esto. Tenemos mucho tiempo para esto. Vamos a hacerlo ahora. Escúchame, negro. Hablando de Emi... Ya que estamos en... ¿Qué es lo que está el tema? Ella... Y el... Capitán del equipo... ¿De qué era? ¿De este team era? No me acuerdo. Creo que era Atlético. ¿Hay alguien entre ellos? Tipo... ¡Por favor decime! Está... Martín, tranquilo. ¡Biku! Están... Bueno... ¿Vos sabés? ¿Enganchando? Una mirada de sospecha cruza su rostro. ¿Estás haciendo el volumen? ¿Y? ¿Por qué preguntás? ¿El carajo te importa? Bueno, es que... Parecen ser algo cercanos y... Una curiosidad... No lo sabés, ¿no? Y... Nunca se lo preguntaría a ella porque sería muy vergonzoso. Hasta acá todavía. Ahora para convencerlo totalmente. Además... Es un pelotudo. Dios mío, quizá... No. A ver si me da vergüenza ser tu voz. Además... Pienso que ha ser una linda pareja. Me da vergüenza. El enfermero se ríe. Estás patético, quizá. Sí, estoy ríente. Para ti me da vergüenza ser vos, boludo. No creo que seas el primero en pensar eso. No, no, no. Lo siento por la mierda, bro. Sí, pero lo que puedo decir con cierta certeza es que ellos dos nunca harán algo como eso. ¿Cómo? 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 ¿Cómo sabés? No, 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 no. No, 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 no. ¿Con... ¿Con certeza? Sí. ¿No es que te lo pueda decir? Claro, confidencialidad y todo eso. ¿Verdad? Sí, claro, estás ocultándome un secreto, pero, a ver, pero si tuvieras que decirme, en una escala del 1 al 10, que tanta certeza afirmás eso, siendo 1, coge en seguro, y 10, Emi me la presta, ¿a qué número elegís? Sí, eso también, bien, bien, sal de aquí, soy un hombre ocupado, ¿sabes? Para ser un hombre ocupado, primero tienes que decirme un hombre, perdón, ¿qué? Sí, me voy, hola, ¿cómo estás? Pongo los ojos en blanco ante esta última declaración, y salgo por la puerta, señalándole a Emi que entre con la pija, Todo ese tiempo, estoy intentando evitar hacer una lanza de celebración, o la de Super Masha Siiii, Super Masha, ahora que estamos... O sea, se la verdad que escuchaba ¿Por qué se lo que dice el enfermero? ¿Qué? ¿Y esos dos nunca darán algo como eso? Bueno, este futuro, eco, tenés que comer, que duele eco de otra vez Bueno, la verdad tenés que ponerlo de fondo, algo para decir nuevo, porque si no, porque si no... Al día de la fecha Martín no vio el capítulo, hace dos capítulos en TV, armé un eco con un coso, vas a ver cómo quedó, vos confía en mí. Esa es exactamente la clase de cosas que quería escuchar. Y la otra cosa que quería escuchar es, se rompe, y por la confirmación. Estoy medio tentado hacer algún tipo de movimiento con Emi justo ahora, pero creo que el enfermero desaprobaría. O se uniría. O se uniría, no sé yo. De cualquier manera no es recomendable. Además, todavía no sé con esa actitud qué siente Emi hacia mí. El desprecio. Quiero decir, soy alguien que se preocupa por mí como un amigo, pero podría ser algo más que eso. No puedo estar seguro. Aun así, no puedo evitar sentirme esperanzado. Solo necesito encontrar un buen momento para decirle a Emi cómo me siento. Así. No, mentira. Ese acertijo debería mantenerme ocupado por el resto del día, por lo menos. La azotea está completamente desierta. Normalmente contaría con que Argon está acá arriba antes que yo, pero está extrañamente ausente. Hay que sacar a Rin de mi placa. Hay que... sí. ¿Cómo dijo Kenji que estaba bueno hacerlo tirándola desde acá de la azotea? Para que parezca un accidente? Ok. No tiene brazo, no puede sujetarse de nada. Me pregunto si al fin decidió acompañar a Emi a la cafetería. Eso parece muy improbable, pero es en todo lo que puedo pensar en estos momentos. Parte de mí quiere buscar a Rin, pero una parte considerablemente mayor de mí está demasiado complacida con la forma en la que se siente el sol en mi piel como pan importado. ¡Qué hermoso día! ¡Qué hermoso, hermoso día de 12 grados completamente nublado y que llovina! ¡Qué lindo día para un asado! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Qué lindo día para un asado, la puta madre! ¡Este sí que es un día periodista! ¡Qué lindo día para un asado! No sé, o mi comida, ociosamente, mientras espero a que Emi y Rin se aparezcan. No toma mucho tiempo para que escuche los sonidos de alguien subiendo por las escaleras. ¡Ah, bueno, Emi, Rai, no, no! ¡Ay, no! Espero hasta que la puerta empiece a abrirse antes de hablar. Les tomó bastante tiempo. Mantendránme aquí esperándolas en serio. Ustedes de dos son... ¿O no? Bueno, eso es extraño. La única persona de pie frente a la puerta es Emi, quien se ve algo confusa. Y bueno, lo esperamos, sabemos qué pasa. Y vamos a averiguar por qué la próxima vez. Porque nos quedamos en tiempo. ¡Uff! Voy a guardar. ¡Uff! Boludo, si no fuera a las 3 de la mañana... Vale, va a ser actual el verdadero comienzo. Vale, me encanta estar un chiquitito. Me encanta. Ok. Chibi Rin. Chibi Rin. Ok, escuderos y escuderas. Ay, Dios mío. De vuelta, si no fuera a las 3 de la mañana, juro que seguiría. Pero bueno. No voy a poder dormir. No voy a poder dormir. De hecho, sí voy a poder dormir. Voy a poder dormir hasta el mediodía. Y perderme el turno del laburo. Nada, eso. Pero eso, nada. Vamos a cortar acá. Y mañana vamos a seguir con más lectura de ratos y más carradas. Estarte dando el veneno para ratos en todas las viejas. Claro. En las viejas. De hecho, eso sería un día normal en mi trabajo. Pero bueno, nada de eso. Ya. No. Pibe, ¿qué estás haciendo? O estás pensando. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer, Emi? No me preocupo. Quiero que Emi me ame. No entendés. Emi es muy bonita y me cuida. Y me hace a mi mitad. No. No. No compares. Son dos cosas diferentes. Están muy buenas. 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 No, ok. Escuderas y escuderas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión de Papa Ploto. De Papa Ploto. De Papa. De Papa. De Papa. De Papa. De Papa. De Papa. Espero que hayan disfrutado. Como siempre, chilean nuestros mafics. Ponernos puentes de pastagua. Y... Sí, amigos. En fecha. Más o más genial. Y como siempre. Vamos a ver. Este es mi amigo Hisao. Tendría que haber estado grabando esto. Con una cámara. Para mostrarle justo el momento donde se rompe una cámara. Me rompe el corazón. De nuevo. De nuevo. Pero Shizun. Shizun. Shizun estuvo la decisión de no decir nada. Por lo menos. Shizun simplemente desapareció de tu vida. ¿No? Emi agarró y te arrancó el corazón. Emi arrancó. Emi agarró. Emi agarró. Te arrancó el corazón. Y dijo. Ya no vas a necesitar esto. Emi agarró. Y corrió 20 vueltas arriba de mi corazón. No. 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 Las ausencias. No. 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 No.